Amor y paz, serenidad, tranquilidad, fraternidad. Porque estaba yo escuchando a Hugo de que en el rito de la iglesia católica, ¿no? Seguramente ya nos llegamos a la paz, abrazándose, la paz esté con nosotros. Así se dice, pues aunque no haya abrazo, o se dé la mano, en la mente, que se diga, perdonemos, no diemos, amemos, debemos a la práctica del amor al próximo, ¿para qué? Abrazarnos a la paz, puede haber, de todo el mundo, o la mano, en la mente, eso es más importante, internalizar ese pensamiento de amor y de fraternidad. Bueno, nos vemos mañana, el lunes.